este es un alternador del corremi de chevroler este alternador se puede acoplar a múltiples vehículos les voy a mostrar aquí he quitado esto es aflojado estos dos tornillos y ahorita estoy por aflojar estos otros dos este es una polea este lo utiliza un trascabo es el alternador que le da corriente a la batería de ese trascabo entonces este se puede colocar en múltiples vehículos en un nissan se puede acoplar en diferentes vehículos entonces la complicación para muchos es el regulador pero este alternador voy a eliminar este regulador y les voy a mostrar como poner unos cables para poner un regulador externo ya con un regulador externo acoplándole a este alternador se puede colocar a un vehículo que cualquiera que sea siempre y cuando se le acople para que se sujete entonces ya cambiándole la polea ya sea doble o sea estriada esa es la manera de acoplar a cualquier vehículo voy a continuar con la con la quitada de los tornillos son cuatro tornillos antes de quitar los tornillos siempre se hace una marca para que al momento de volverla a ensamblar quede en su lugar como venía casi la mayoría de los este tipo de alternadores aquí viene este espacio donde un tornillo largo que la sujeta con otro con otro aumento o a veces así nada más entonces el tornillo que la sujeta para retirar es este de arriba y casi siempre coincide con el regulador entonces coinciden haciendo esa coincidencia para volver a la marca siempre se fija uno en esta orejita para que coincida con el regulador este regulador ya no lo voy a usar simplemente lo voy a poner como relleno entonces a este ya le echo unas marcas acá por un lado para cuando lo vuelva a ensamblar ahora ya quitando los cuatro tornillos este sale con facilidad esta parte entonces el primer paso para checar cualquier alternador o más bien cualquier rotor de cualquier alternador es que éste salga la mitad blanca para eso se buscaba los cables de pasar corriente en mi mano izquierda aquí tengo el positivo y en mi mano derecha el negativo los he diferenciado con el color rojo y negro entonces aquí he puesto este cable para sacar corriente por medio de este de esta terminal o de este de este cable aquí voy a poner el caimán de mi lamparita para que con la lamparita poder sacar esa flamita este lo pongo aquí para ponerlo también en la mesa y que la lamparita me permita extenderla hacia mi propósito de que es checar que ese que este rotor esté bueno todos los rotores de todos los alternadores se checa de esta manera primero que la lamparita esté aterrizada se pone la lamparita y el cable en el mismo lugar ahora cambio con la lamparita hacia la otra laminita de cobre y busco esta flamita por más chiquita que sea esa flamita simplemente con que sea blanca este está bien la otra parte para checarla es que no esté aterrizado que la corriente que esté aquí el embobinado no tenga ningún problema entonces ese ese es la manera de checar este que sea chiquita la flama o grande este rotor está bien ahora voy a poner aquí por un lado voy a quitar este estos tres tornillos que sujetan los el embobinado del del estator voy a buscar un un dadito de nueve milímetros para quitar estos tres tornillos estos tres tornillos utilizan nueve milímetros y los los tornillos de afuera es de ocho milímetros estos son tres tuerquitas se ha atorado aquí la una de ellas voy a quitarla el otro y quitar el tercero este está un poquito este se barre le han cambiado la tuerca le han puesto de ocho milímetros entonces tiene tres tuercas esta ya sacando de esas tres tuercas ahora si se saca el el estator golpeando con un martillito o con qué cosas a la tapa entonces ya aquí vemos que este es el rotor este este embobinado se ve en buenas condiciones cuando está mal el embobinado cambia de color en alguna de sus de sus bobinas entonces para checar este ya lo he mostrado en otros vídeos tiene tres bobinas entonces pongo la corriente en una de ellas y tiene que ver continuidad en las otras dos y no me debe de prender lo que es la carcasa o el fierro entonces este estator está bien este y el rotor ya se los cheque también está bien ahora voy a quitar este este regulador aquí se utiliza un dadito de cuatro de un cuarto son tres tornillitos son estos son tres tornillitos el que está sin aislar es este que de la orilla y los otros dos son aislados estos que están aquí cerca de los carbones son tornillos aislados los voy a quitar esos tres para que ya salga el portacarbones y el regulador pero todavía no se desenrosca ya al quitar estos tres tornillitos como les muestro estos son aislados los que van por la parte de dentro tienen este plastiquito y el que va en la periferia es está sin aislar entonces es lo voy a hacer un lado estos son los carbones estos son resortitos vienen aquí dentro de este cuando se va a colocar los carbones nuevos estos carbones están buenos viene viene ya la pieza cuando los compra uno ya vienen en el caso cuando se los vendan sueltos pues tiene estos dos orificios y aquí tiene una ranurita entonces éste se coloca con el que el carbón esté por la ranurita y el otro de la misma manera se voltea y se mete el otro este carbón tiene este en forma forma de u los dos tienen esa forma entonces se mete también el el carbón citó aquí donde para que quede con la ranura entonces ya cuando se vuelva a colocar los los resortes pues se meten los resortes con una aguja o con un cualquier fierro de unos 8 centímetros se introduce por decir aquí hay una aguja entonces pongo en la aguja por ese por uno de sus costados por el orificio meto el otro resort y con la aguja traspaso puede ser cualquier alambrito esta aguja es muy larga entonces cuando se va a colocar este orificio este orificio por aquí permite que el regulador se acomode y se pueda quitar al final la aguja o el clavito que le hagan puesto este este es una resistencia a este ya no la voy a utilizar lo que voy a utilizar nada más va a ser este es una un triodo aquí está roto voy a checar este triodo mostrarles como como se checa si está bien o está mal con la misma lamparita un compruebo que haya corriente voy a poner la corriente en este lo que es el cuello a este le llaman jirafita y aquí me debe de prender me debe de prender y me debe de prender como éste no me prende este diodo está mal entonces aquí si prende aquí si prende pero el medio no aprende entonces hay que restablecer este diodo entonces del otro lado no me también me prende entonces este este triodo no sirve entonces esta es la forma de checar en un lado debe de prender los tres y en el otro lado no me debe de prender y como me prende en los dos sentidos este ese triodo no sirve cuando se quiere acoplar el regulador en este tipo de alternador pues se compra uno nuevo y ya se instala pero en este caso este no lo voy a usar simplemente lo voy a usar de relleno para poner un regulador por fuera entonces este no tiene caso ahorita que les muestre cómo checarlo y hay un vídeo donde yo muestro cómo checar este este regulador entonces ya checando estas dos piezas me falta por checar esta tercera pieza esta pieza es una plaquita de diodos las plaquitas de diodos cada cada fabricante las hace a su modo entonces voy a checar a mostrarles cómo checar esta plaquita de diodos este va atornillada este tornillo que estoy quitando desde tierra es un tornillo que no que no que no está aislado es como el uno de los tres este no lleva aislante este otro tornillo es para un condensador este condensador sirve para eliminar el ruido de los radios lo pueden poner o no lo pueden poner entonces este tipo de plaquita de diodos y lo lleva este tornillo este es el de los más chiquitos te va y este aquí llevo un aislante este tornillo en medio y aquí llevo una una tuerquita de 7 16 o de 11 milímetros voy a quitar esta tuerquita lo mismo con otro desarmador este esta tuerquita se quita por la parte de dentro interior y se hace hacia atrás aquí le han puesto este lo lleva este muchos muchos plaquitas de diodos no traen esta laminita esta laminita hay que eliminarla debe de ser el tornillo solo y nada más que el tornillo este haga contacto que la torre haga contacto con la plaquita de diodos porque ese es a eso se le pusieron ahí está mal entonces voy a mostrarles también si esta pieza está bien o está mal voy a para checarla aquí tiene unos unos brazos o unos deditos cada plaquita de diodos este la placa negativa y esta es la placa positiva la placa positiva es por donde sale la corriente ya hacia la batería por aquí por este tornillo al apretarlo sale la corriente hacia afuera y este ya va hacia la batería entonces se quita estos bracitos hacia arriba esta es la forma de checar la plaquita de diodos de este alternador delco remi o de chevroles se levanta la plaquita de diodos o más bien los bracitos de la de la plaquita de diodos para saber si está bien o no entonces ya separando los bracitos de la placa negativa y los bracitos de la placa positiva con la misma lámpara voy a checar voy a poner la corriente aquí a ver si me prende aquí me prende aquí y me prende aquí como me prenden los tres de allá para acá al revés no me tiene que prender ninguno de los de los tres entonces esta placa de este lado está bien ahora voy a checar la otra pongo la corriente aquí y me cerciero que esté bien aterrizada y pongo la lámpara aquí la lámpara aquí y la lámpara aquí y no me prende al revés me tiene que prender los tres entonces está este plaquita de diodos está bien y esta es la forma de checar con la que la corriente nada más tenga un solo sentido como en ese caso viene de ya sea de allá para acá y de aquí para allá no me debe de prender y lo mismo en el otro lado de la placa aquí si me prenden los tres y el revés al revés no me debe de aprender entonces está la forma de checar esta plaquita de diodos que la corriente esté en un sentido y en el otro sentido no para cualquier plaquita de diodos es lo mismo checarlo con la lámpara simplemente que cada fabricante la hace a su modo en este caso del corremi la hace de este tipo entonces aquí voy a interrumpir un poquito el vídeo porque voy a buscar este tiene tres bobinas entonces estas tres bobinas es el final y aquí en la parte de de un ladito de estas bobinas aquí tiene un inicio es este este inicio lo voy a le voy a quitar el aislante y aquí voy a soldar un cablecito que me lo voy a sacar hacia afuera voy a interrumpir el vídeo porque tengo que quitar este aislante y soldarle ya cuando esté soldado se lo voy a seguir con el vídeo después de haberle quitado la cubierta que trae aquí donde empiezan las bobinas el embobinado aquí le han puesto este está terminal entonces este terminal une las tres bobinas empiezan a embobinar las y terminen en estas tres terminales entonces yo voy a utilizar este unión para soldar un cablecito y ese ese cablecito es el que va a ir a la alada terminal s de el regulador si es un regulador de ford va a la terminal s entonces aquí voy a colocar ese cablecito voy a poner mi pinza de la batería que me haga que me haga continuidad a ver si me permite aquí ya tengo yo aplastada con la pinza la corriente entonces como es la unión ahí hay corriente entonces voy a utilizar un electrodo con la otra pinza puede ser cualquiera de las dos pinzas el que ponga aquí las en las bobinas y puede ser en cualquiera de las dos pinzas que ponga el electrodo este nomás es para verificar que haya que haga corriente o continuidad con tantita soldadura de estaño este puede ser cualquier grosor y con tantito fundente voy a soldar ese este esa terminal los pongo tantito fundente y con esta es la soldadura que yo utilizo o mi máquina de soldar desde hace 20 años que yo utilizo este me ha dado muy buenos resultados entonces aquí le doy calor y ya ya veo que ya me queda soldado esta es una forma de utilizar los electrodos de las baterías de velador sacar el electrodo del centro ponerlo en una pinza ponerle lo que se va a soldar en el otro extremo otra pinza con la soldadura de estaño puede ser cualquier grosor de soldadura delgadita o gruesa este produce mucha corriente y solda así como estoy mostrando como son como son de esto así es soldado muchas piezas ya este cable citó ahorita busco que no se aterrice le voy a poner una cubierta y este es el cable citó que va a ir hacia afuera hacia la letra s de el regulador y hacia de ford si es de ford o a la letra s si es de o al número 23 al al número 3 si es de chevrolet entonces este es la forma de sacar este cable citó para el regulador cuando se quiere poner un foco testigo fuera se utiliza en cualquier tipo de alternador el empiezo de las bobinas se soldó un cable citó para afuera y ya se vuelve otra vez a armar entonces aquí voy a empezarlo a armar para mostrarles a ustedes cómo hacer este este tipo de alternador con regulador externo como ya les expliqué este regulador lo voy a eliminar esta es la tapa donde va a ir el la plaquita de diodos entonces voy a volver a otra vez a poner primero la plaquita de diodos como ya les mostré cómo checarla ahora vuelvo a regresar a su lugar las los bracitos de los de la plaquita de diodos que se abracen que se hagan es que ya hagan este movimiento que se empalmen y con la tuerca los une entonces aquí nada más lleva en este en esta parte llevo un tornillo que se aterriza y en este orificio el del condensador y por aquí va a salir la corriente este traía una una tuerca eso es una cosa que no debe llevar aquí se ve el orificio por donde va a ir el tornillo aislado digo sin aislar por este orificio entonces ya apretando este o medio apretando lo voy a poner ahora el de corriente por donde sale la corriente aquí por este orificio sale la corriente y este tornillo lleva un aislante que permite que la corriente pase por el centro y no haga corto entonces se pone el tornillo de afuera hacia adentro y con la tuerca que le quite que se apriete lo más fuerte que se pueda aquí se utiliza un un dadito de 7 16 o 11 milímetros aquí ya apreté el de la corriente voy a voy a apretar el de el de tierra y voy a apretar el el que lleva el regulador el condensador este se puede poner o se puede quitar es indistinto cuando es para un vehículo este sirve para los eliminar el ruido del radio cuando hace interferencia el radio este le permite captar ese ese ruido y ya lo elimina entonces ya como les explique este nomás va a ser de relleno este ya no lo voy a utilizar porque si no lo utilizo no me puede no me puede quedar bien el el portacarbones como yo puse esta aguja grandota pues esta aguja la voy a poner por este orificio que salga por allí voy a ponerle se puede poner el triodo o se puede dejar así en este caso para que ustedes no batallen lo voy a dejar sin el triodo nada más voy a utilizar estos tres tuercas los el tornillo estos lo voy a aquí un paso importante que me olvidaba decirles que este 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 va a aislado y este más fácil a aislar aquí voy a utilizar uno de ellos para que se aterrice y que va a hacer este entonces el aislante ya no lo va a llevar y este si lo va a llevar pero le voy a quitar esta parte de atrás entonces ahí si se me olvidaba decirles este paso es importante entonces esté viendo el regulador viendo el regulador digo él les mencionaba que viendo el el portacarbones de frente se me olvidaba este paso importante comentarles esta parte de atrás que va a la parte del regulador la eliminado porque este es el que voy a dejar aislado y este la partecita como va hacia abajo va va sin aislar y este si es este este que está hacia mí es el que voy a dejar aislado y este sin aislar o sea este le voy a este tornillito le voy a quitar su aislante y lo mismo que lo mismo que este otro entonces ya explicándoles ese paso que eliminar la parte de la vueltecita lo voy a colocar en esta forma lo voy a poner encima del del regulador y nada más voy a poner este tornillo sin aislar el hacia el lado mío aquí voy a apretar este tornillo habiendo le he quitado a la parte de abajo ahora voy a aquí he quitado el aislante del tornillo se lo he quitado a puras vueltecitas y ese ese tornillo sin aislar lo voy a poner junto con este otro sin aislar desde este lado van los dos tornillos sin aislar nada más este que está hacia mí es el tornillo que que está aislado y esto se aterriza entonces aquí en esto voy a apretar los voy a poner se me olvidaba de este paso también importante a sacar los dos cables hitos uno que esté en este tornillo y otro que esté en este otro les voy a buscar los cables hitos y voy a hacer eso ahorita continuó con el vídeo he hecho estos dos alambritos le he puesto diferente color porque uno lo voy a a aterrizar y el otro lo voy a dejar aislado el que va aislado le voy a poner este tornillo que tiene este aislante he hecho estas vueltecitas porque no de momento no tengo terminales este voy a apretarlo en este en este lado en el tornillo que está hacia mí y que voy a dejar aislado como se ve aquí este este es plástico y este es un aislante así que ahí no hay forma de que haga contacto con la tierra y este otro también le he hecho lo mismo pero este si va a ir ahí va a ir a aterrizado he hecho esto esto mismo esta vuelta cita para poner en el tornillo siguiente voy a sacar por aquí por donde van las terminales del regulador este cable citó este es el que voy a aterrizar por eso lo he diferenciado porque ya fuera para saber cuál es el que está aterrizado que es el negro que estoy apretando y el que está hilado es el rojo los voy a sacar aquí por este lado por este orificio entonces ya habiendo hecho esto entonces estos los pasos que tiene que hacer junto con este otro que este va a ir al regulador ahora sí ya voy a poner encima el estator y apretar como ya les expliqué voy a eliminar el triodo este ya no lo ocupa este era para el regulador este tirado está defectuoso y este mismo resistencia ya no lo voy a utilizar lo voy a dejar fuera funciona de la misma manera este es el que va como es negro y éste tiene una rayita blanca los he diferenciado este es negro completamente este es el que va al regulador y este que tiene la franja blanca negro también ese va va hacia el aterrizamiento ya voy a poner las tres bobinas en sus tornillos y ahí lo voy a apretar siempre y cuando con sí que coincida el 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 estator en el orificio por donde va a pasar los tornillos y ahí ya me coinciden los cuatro entonces ya poniendo los tres terminales en su lugar ahora sí voy a poner las tuerquitas que las que aprietan cada uno de las terminales del embobinado a la plaquita de diodos ya les expliqué que este es una tuerca diferente son 8 milímetros uno de ellos y el otro 9 por lo regular tienen la misma medida en este caso ya ha sido reparado este en otras ocasiones y le cambiaron este esta tuerca normalmente traen de 9 milímetros pues ya apretando estos tres que no queden que no se sienta que queden flojos porque aquí hay calor y el calor puede echar a perder la placa de diodos este es el de 8 milímetros y asegurándome que ya están apretados los tres me aseguro que el el tornillo por donde va a salir la corriente también esté apretado que es el de 7 16 11 milímetros entonces ya ahora sí ya aquí ya tengo los los que voy a necesitar para poner este este lo voy a hacer una vuelta cita este es el que va aterrizado el rojo es el que va a aislado y el otro el que he dejado es el que va hacia el regulador entonces voy a cerrar ya el el alternador con las marcas que le hice y ahorita ya que lo cierro voy a probarlo en la aquí me he picado con la aguja que está muy larga hago hacia el frente la aguja para poderla sacar que no se me olvide esto debe ser grande para que al momento de que ustedes lo cierren no se les olvide que ese hay que quitarlo porque si lo ponen muy cortito no se observa al momento de de que lo de que lo van a a probar y este quema pues aquí ya van los cuatro tornillos que los sujetan y en uno de los cuatro voy a poner ese este este que va aterrizado aquí se me ha perdido acá está el tornillo el más cerca el tornillo más cerca es el que puede quedar aterrizado que no estorbe voy a hacer lo mismo le voy a hacer una vuelta cita para qué entonces ya apretando este alternador los cuatro tornillos y es la forma de cerrarlo asegurándose que esté bien apretado los los tornillos que sujetan las dos tapas y quitándole la aguja para que los carbones hagan contacto con el las laminitas de cobre este que marqué voy a cortarlo para que no esté muy largo y aterrizarlo entonces aquí voy a cortarlo porque uno de los carbones es el que se aterriza y el otro es el que se deja libre para el regulador los dos van a ir al regulador pero uno va a ir aterrizado u otro sin aterrizar y aquí ahora sí me aseguro que este cable citó lo apriete bien ahora sí ya voy a quitar la aguja y la manera de buscar la flamita voy a ponerla el cable de negativo lo voy a poner en la en una de las orejas y este este otro me tiene que sacar la flamita la flamita blanca que buscamos cuando checamos el rotor entonces este cable citó debe sacar esa flamita blanca al estar al estar aterrizado el otro carbón estos dos cables son de los carbones entonces ahí se abra esa flamita blanca entonces esto es lo que se lo que se ocupa para checar que esté bien aterrizado un carbón y el otro esté sin aislar o aislado más bien aislado que esté aislado para que pueda sacar esta flamita ahora voy a ponerlo en otro departamento y lo voy a probar este alternador bueno ya habiendo hecho los pasos necesarios ahora este alternador con estos cables citos voy a probarlo aquí donde yo lo pruebo como ya vimos este es el que sale la flamita este es el otro cable que yo soldé en las tres bobinas al principio este es uno de los carbones que aterrice ustedes los pueden hacer con terminales yo no tengo en este momento terminales y aprovechando que me trajeron este alternador pues he hecho este vídeo ahora voy a probarlo para probarlo aquí en el tengo este soporte y el motor voy a poner aquí este desarmador pasado para que me sujete el alternador y yo puedo hacer este movimiento al momento que yo lo para para eso voy a poner la terminal de la tierra de la batería en una de las orejas voy a poner la terminal de tierra de mi voltímetro aquí está la amanecilla hacia la izquierda está está en ceros no por este tornillo es por donde sale la corriente aquí al yo activar este alternador por medio de este cablecito donde sale la flamita voy a a comprobar que ya está cargando aquí en el voltímetro este cable es el de corriente que yo tengo en la pinza por este cable voy a activar este alternador en el cable rojo voy a poner aquí la la banda en el en el motor un suscriptor de nicaragua me preguntaba o de otra parte más bien no recuerdo de dónde es el suscriptor que qué tipo de motor uso es un motor de un caballo de fuerza de voltaje de 110 de una casa normal un soporte para el alternador y pues aquí yo lo lo prendo para que me gire y yo lo sostengo con mi mano hacia mí voy a agarrar con la misma mano este cablecito donde sale la flamita como aquí tengo corriente aquí comprueba que esté aterrizado el cable aquí no me está marcando nada o sea por aquí no está saliendo corriente cuando yo junto estos dos cablecitos donde sale la flamita blanca y el de corriente aquí se va a ver en el voltímetro que va a estar generando carga ahí está el cablecito yo lo voy a pegar otra vez con mis manos y ahí está moviendo la manecilla del voltímetro es un voltímetro analógico que yo uso de hace muchos años este me ha dado mucha utilidad entonces hay compruebo que este alternador está bien aunque le ha eliminado el el triado y le eliminado la resistencia que traía eso no impide que este trabaje correctamente para cualquier camioneta voy a comprobar otra vez que está cargando bien y hay cuantas veces yo lo ponga y lo mantenga restirado me indica que está cargando entonces antes de voy a apagar aquí para mostrarles aquí he hecho una gráfica de un regulador de ford nada más aquí voy a mostrarles este es el alternador que yo estoy probando este es el tornillo que yo saqué o más bien el cablecito del tornillo que yo aterrizo hacia afuera en los mismos cuatro tornillos que trae el alternador en el más cerca lo aterrizo uno de los carbones el otro el otro cable del tornillo que está aislado ese va a la letra F el cable de las tres bobinas aquí le puse cable de las tres bobinas va la letra S este es en un regulador de ford y en el mismo regulador se le hace llegar al regulador un cable de la batería que tenga corriente puede ser de cualquier parte de la batería o de cualquier cable que tenga corriente permanente entonces aquí debe tener corriente permanente la y del foco testigo que está en el tablero al abrir la llave aparece un poquito del tablero de ese poquito testigo va a venir un cable al ahí y de este modo tenemos un alternador con foco testigo trabajando con regulador externo un regulador de chevro delco remy este tipo de alternador puedes ocuparse para cualquier para un tractor o para un trascabo para cualquier vehículo que ustedes lo quieran poner a cargar una batería esta es la forma en que se hace en forma que yo lo les muestro aquí como aterrizo un carbón como aíslo el otro y como pongo el regulador bueno eso es todo en este vídeo suscríbanse a mi canal muchas gracias que dios me los bendiga